hola hola gente cómo andan pero también por acá todo muy bien les voy a dejar un vídeo de un 3 versus 3 de overwatch con dos de mis mejores amigos online que son lícar y lukey la pasamos bárbaro un rato en serio un rato para cagarnos de risa mírenlo es muy divertido saludo a todos me gusta usar la mejor me gusta bueno derecha 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 abajo derecho el enemigo eliminado ¿Lo viro es por ahí? Sí, lo tengo allá. No está tan difícil de usar McCree, eh. No es tan complicado. Es muy bueno, boludo, aparte, chabón. Sí, es bueno, es bueno. Sí, sí. Lástima que es medio lento también. A mí me gusta Genshi porque va más rápido. ¿Yo tengo que bajar? Sí. Vale, vale, siento bien. Avísame cuando toca el timbre, pero avísame porque no te escucho. ¿Derecha? ¿Vicar? ¿Qué onda? Izquierda, izquierda. Tracer. Cerdo, cerdo ahí. Esto es un quilombo. Dale, la concha de tu hermana, flor de puta. Está a la derecha Tracer. Me durmió, me durmió la gorda. Uy, se curó. La Ana, digo. Qué personaje malo Winston, eh. Boludo, se me fue para abajo el escudo. Mirá. Malísimo, boludo. Nos arrancaron un pilo. ¿Vos pensás que sos bueno con la Ana? La Ana me durmió. Y... Me mató después. Se curó. Después me mató. Ojalá me quede uno contra Ana, boludo. Esta es una formación titular, eh. Yo estoy con mis mails. Uno de mis mails. A boca de escalabro, boludo. Con esta piba, boludo. Las rankeadas. Protegeré a los inocentes. Uno. Lucha. Uh, bueno está los dos, Likardi. Me gustó. Derecha. Una Ana. Cuidado, Likardi. Luki. Ah, cómo no. Qué puta que es. Qué hay, qué hay. Tracer. A la derecha están los dos. Tocadísima Tracer. Tocadísima Tracer. Va a tirar rewind, seguro. No, no. ¿Dónde, dónde? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Sánate. Ay, que tocada que está Ana, boludo. Estoy tocando a todos, chabón. Maté a Tracer. Bien, bien, bien. No, no. No, no. No, 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 no. Tengo el gordo. Tengo el gordo acá atrás, en nuestro spawn. Cuidado, Likardi, eh. Arriba o abajo están Abajo Que hija de puta, boludo Porro, que hija de puta Estoy a mí chugones, porro Andad por afuera si querés Arriba tú ya están a mí chugones Se va a ganar solo arriba Ahí Ligar le está disparando Ahí va el corto por ahí Lo potenció Se va a meter en el culo me parece Y se va a meter en el harta Buscá la Ana, buscá la Ana, bicho Atrás tú ya está Yo te voy a poder pegar, es muy difícil que te pegue, boludo Boba Empujala, empujala con el DR1 Despejando el área Jaja, burdo puto Por arriba, por arriba Va a ver, va a Ana Quedan 30 segundos Sí, que los tengo cerrados ahí Ojo al borde, está flando el borde Bien, a mí chugones ¿Cómo la comieron, boludo? Tracer malísimo Me trató de ir a buscar A mí no me podía matar Y yo era Ana Y encima la violé, boludo Pobrecito Muy buena, boludo Muy buena, chicos Pobre puta La odio a la Tracer Hija de mi puta Lucha Derecha Mirá, se puso una Phara ¡Re enojado! Me copió, boludo Una D.Va La tengo acá, la D.Va Le saqué, le saqué el... ¡Van ahí! ¡No! ¡No! Uno menos ¡Ah! Estoy sin la D.Va, chicos Estoy a pie No estás a Mecha No estoy a Mecha tal cual ¿Están acá ustedes? Che, llamó a la Mecha La D.Va de ellos Sigue a la Mecha Diga, ¿tenés su curación? Alguien necesite salvación La Dorme, la Dorme La Dorme, la Dorme La Dorme, la Dorme La Dorme, la Dorme ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Puta! ¡Activa, activa, activa, activa! ¡Epic! 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 ¡Sí, ma! ¡Se la merecía! ¡Se la merecía! ¡Sí, sí! es mañana no? es mañana empieza así, la tenemos todos los días para hacer la anagrama la hacemos miergo, la juega, no importa, claro, no si pero digo que se reinicia mañana, mañana se reinicia si hacemos el camino hacia las nueve victorias para las tres casitas, claro cuatro porque si juegas una ya te lo dan que tengo, que hay, que hay? hero maker, hanzo, son dos sniper hay una diva, cuidado luki, dormida quien despertó, la pueden despertar ellos? es manca, es manca, es muy manca es manquita pobrecita, no tiene brazos no, mató un flechazo a hanzo donde esta hanzito? ahi va al costado juven, ahi va la wiiomaker no queda nada, no tiene vida no tiene vida wiiomaker el chanzo, por el chanzo arriba salud en recuperación cheluki, la viste a wiiomaker? no tiene vida, mira chau, se murio te di ahorita el chanzo, el chanzo esta allá mira como me lo fumo en pipa ay hijo de bua chau, 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 chau chau, chau, chau chau, chau, chau chau, chau vamos con la gorda puede salva makri vamos con la gorda yo con makri cagamo bolio a ver, para chanzo mei to ahhh, ¿quien? no, no, no la Adam me jan me jan me jan Voy a privatizar todo. Apropiátela. Está bien por ahí, Lukey. Si, y por la derecha también. Un Genshi, un Genshi. Está tocadísimo. Le puse un Martinsato bien, Likkar. Lo cae matando. Hay un Reaper. ¿Está por ahí? Había. Está hasta acá. Casi lo mata el 76. Queda un 76 hacia arriba. A la izquierda. Este es el único que queda, boludo. Un manco solo. Un chabón sin mano. Queda un chabón sin mano solamente, Lukey. Yo te tanqueo, mirá. Este va a salir por la derecha. Tanqueadísimo esto dice. El no tanqueo, te dice. Pará, chabón. ¿Qué te pasa, blote? Mirá, es re cagón, boludo. Calmate, 76. Es un cagón en 76. Sí, 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 sí. Está re cagado, boludo. Vení, Mirita. ¿Todo está? Uh, lo perdí, boludo. Que la puta madre. Lo mato el año que viene. El chabón. Menos malo. Estoy disparando, boludo. Ya tengo el truco para matar a este imbécil. Pará, pará. Pará, pará. Jajaja. 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 Va por abajo. Jajaja. Jajaja. ¡Jajaja! ¿Dónde fue? Este es un hijo de niña. Tengo 51 libia. Estoy re tocado. Si lo agarras con el L1, lo partís al tio. Oh, ojo. Atra, atra. Oh, de mariiii. Ah, man. Qué son,, es más? Sí, dale, tío. no podía ganar nunca yo con reinhard y él con el 76 por eso no 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 es que no había forma de que lo ganes por eso te iba a llegar solo que boludo se curó le puse 3 mantillazos paso por abajo derecha por abajo al gordo derecha hasta otra por arriba también hay una mercy eh había una mercy el oro esta atajadísimo ay me mato boludo me laggeo mal ay la mercy lo que le queda boludo si la mercy estaba retocada boludo si la mercy estaba retocada boludo no no pero a mi me laggeo es más me esta laggeando boludo jet jet a ver hola hola gente como andan acá todo bien jajaja es buenisimo vamos con diva hola hola gente como andan acá todo bien jajaja te sale igual boludo es el mejor saludo de youtube boludo que escuche en mi vida te sale igual boludo es más me voy a poner para cuando me manden un whatsapp jajaja jajaja tengo 14 dias chicos no estoy diciendo muy serio para que para que ya estoy escondido estoy retocado para ver no me vas con el 76 donde esta el 76 boludo no uy 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 me esta cagando a tiros boludo licar metete adentro licar esta con la gorda no bolicar no bolicar esto es un escopetazo bolicar no 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 muere 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 jajaja que paniza boludo que hacemos? vamos con los titulares que es la ultima ronda ultima ronda dale titular que quieren a diva o pongo a fara no fara fara no hay un 76 lo que a vos te parezca ah es verdad bien ese trincel ok vamos 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 a ganarlo señata de ese counter de la gorda boludo señata de ese counter de todo el mundo boludo jajaja counter de overwatches dale mas o menos boludo hora de aumentar mi APM che chicos lo siento boludo pero voy a matar señata de una lo voy a matar muerto hay un 76 allá tío voy a tener 76 a retocar el 76 boludo retocar ya circula circula voy a matar el 76 no le queda nada después para este lado creo que me queda hay un 70 hay gordo puto acá lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo esta retocado estan estan vijole no me extraamos eh no me extraa como se regalo el señata de ese boludo si es que lo quiere ir a arrullar boludo porque se pone re denso despondo boludo y los tibas caerá tiro ¡Suscríbete al canal!